Bueno, estoy buscando aquí unas fotitos de nuestro país, hermano, y ahí está ahí, ya están enviadas las fotos, por lo menos algunas, ¿no? Para compartir este diálogo con Juan Adolfo Arce Herrera. Juan Adolfo, buen día aquí en la República Argentina, en este norte de Santa Fe, que conoces, está lloviendo. ¿Qué pasa en Asunción? ¿Cómo están allí? ¿Qué pasa en Asunción? A ver, Pepe, ¿cómo está, mi querido? Pero muy bien, quédate quieto ahí con tu celular, que se está moviendo un poquito, ahí está. Juan, contanos, ¿cómo están llevando esta epidemia en Paraguay? Juan, contanos, ¿cómo están llevando esta epidemia en Paraguay? Mira que, relativamente bien, ayer se procesó 340 muestras, de las cuales salieron 26. El trabajo del gobierno es acompañado por la gente, por el pueblo, digamos, el uso de barbijo y demás. El trabajo del gobierno es acompañado por la gente, por el pueblo, digamos, el uso de barbijo y demás. Perfectamente. O sea, es que hay una conciencia, pero total, de eso, Pepe. Ocurre que acá se está haciendo como corresponde el tema, porque de lo contrario, mira que esto nos lleva a lo peor. Hasta el momento nos vamos todos bien, acatando al 100% la disposición del gobierno. Juan, si tenés un auricular y no podés seguir por Skype, sería mejor, porque entonces me escuchás al mismo tiempo que estoy hablando. La pregunta tiene que ver con cuántos muertos tiene Paraguay en lo que va de la epidemia, ¿no? La pregunta tiene que ver con cuántos muertos tiene Paraguay en lo que va de la epidemia. ¿Y de qué cuánto no alcanza? Mirá, no alcanzan, no alcanzan ni siquiera 15 no alcanzan. Es decir, ¿es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene controlado el COVID-19? Muy poco. ¿Es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene controlado el COVID-19? Yo diría que sí, Pepe, porque se han tomado en tiempo y forma las precauciones pertinentes porque incluso hubieron quejas en un principio, pero después tuvieron que felicitarlo hasta el gobierno. ¿Se aplicó mano dura con respecto a la cuarentena? Aquellos que no la respetaban, los horarios y demás, ¿se aplicó mano dura? A eso sí, las personas que no respetaban fueron imputadas y además de eso, además de la imputación, hay multas. Que llevan desde 2 millones de guaraníes a 40 millones de guaraníes. Bien fuerte. Pesadita. Bien fuerte. Bien pesada. Bien pesada. Bueno, Juan, ¿estás trabajando todavía en el Banco Central del Paraguay? Sí, yo todavía me faltan dos años. Dos añitos, ¿no? Para jubilarte. Y para jubilarme dos años, Pepe. Así que después recién voy a tener que disfrutar de la jubilación y visitarte continuada ahí por Reconquista. Sí, señor. Te estamos esperando con Claudio. Y visitarte continuada por Reconquista. Sí, señor. Te estamos esperando con Claudio. Perfecto, Pepe. Y también yo les espero a ustedes por acá, ¿sí? Bueno, estamos viendo fotos de lo que es Paraguay y el COVID-19. Muy pocos fallecidos, muy pocos contagiados. Pero Paraguay, Juan, ¿ya está trabajando a full o hay algunas... Ahí está, ahora me vas a escuchar mejor. Paraguay está trabajando a full o hay algunas actividades que todavía están a la espera? Ahora sí, ahora me vas a escuchar mejor, Juan. Honestamente, se está trabajando muy bien. Se sigue con el tema de la cuarentena y todo el mes de mayo, aún así. Bueno, la frontera está encerrada, ¿no? En Paraguay, la última que te formulo, Juan. ¿La frontera está encerrada? La frontera está encerrada totalmente, Pepe. Ahora creo que hay algunas permisiones, por ejemplo, de dejar aterrizar algunos aviones solamente, pero que están trayendo los insumos. Claro, eso no se puede dejar. Te mando un abrazo grande a vos, a tu familia, a los amigos del Banco Central, allí del Paraguay. Y con Claudio Turcho te esperamos siempre por acá. Sos nuestro hermano paraguayo, te queremos un montonazo. Así que ya sabes, cuando quieras, véngase para acá. Pepe, mira, gracias por la deferencia de siempre. Te cuento que acá me han preguntado de vos y cuándo venís. Y por el Banco Central, más aún la gente que hemos compartido. Y mira, en cuanto esté un poquito libre y termine este tema del coronavirus, yo estaría por ahí a visitarle. Ustedes se vienen para acá. Sí, señor. Un abrazo tremendo a vos de audiencia, hermano querido. Abrazo grande, Juan. A vos y a todos. Y aguante Paraguay. Un placer en el espacio. Y aguante Reconquista también, caramba. Un saludo en Guaraní, a ver. Un saludo en Guaraní para todos, para todos aquí. Siagüillete me hará hacia Anguiruscuera. ¿Y eso qué quiere decir? Mi cariño, mi afecto para todos mis amigos, te estoy diciendo. Gracias, igualmente. Abrazo enorme, Juan. Adiós, mi afecto para todos mis amigos, te estoy diciendo. Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, gracias. Con todas las dificultades, porque lo hicimos tan rápido, porque nos mandó un saludito. Gracias a Claudio que le dio el celular. Amigos del Banco Central de Asunción del Paraguay hace mucho. Vamos a ir a una brevísima pausa. Tenemos WhatsApp todavía. Tenemos imágenes del río, cómo está el Amore. Por acá, por la zona del Timbó. Bueno, tenemos muchos cumpleaños. Y también la tenemos a la diputada Marlene Espíndola. Marlene Espíndola, que nos va a... Pero la pregunta de hoy, para los regalos, nos acompaña un amigo tuyo, un amigo de todos los días. Ariel. Sueltos, Ariel. Ya sabes que tiene lo que estás buscando para la limpieza de tu hogar, oficina, el taller para estos días que corren. Y aquí, para adelante, ya sabes que el sanitizante y todo lo que precisa está en Avejer y San Lorenzo. Sueltos, Ariel. Sueltos, Ariel. La pregunta, entonces, ¿cuántos días de cuarentena llevamos? Nos vamos a ir a la pausa. Saludamos a todos. A Alejandra, a Yael, a Silvana, a Valeria, a Mariela, a Juan de aquí de Avedanida, al Potro, el Potro Benítez, Michael, que está enojado por lo del cementerio. Ana María Yapper, a Andy, a Nora de Román, que dice que allí estaba lloviendo, pero que ahora está lindo. A Nengo, que quiere saludar al Club Itatí. Al Club Itatí que ayer hizo una buena buceca, buena buceca a la barra del Cuervo y el club. Andrea Ortiz, le mandamos un saludito grande. Y a Abba se la dijo también, a Miriam Ríos, a Evangelina, a Carlos, a Aide, hay nueva jefa de PAM y Reconquista, dice Aide, Aide Giorgini. Es Malvina Gómez Umansky, la quinesióloga, la que está encargada, creo que es su secretaria de salud de la Municipalidad Reconquista, la que está encargada del dengue, la que está encargada del dengue. A Raúl, que está en Mina Clavero, también un abrazo grande para Patricia. Dice que en la escuela, hay un videíto de la escuela del barrio Belgrano cuando fueron a retirar los bolsones, porque ahora le van a entregar bolsones a los chicos en lugar de la comida diaria que recibían. Y también, con respecto a la copa de leche, le van a entregar kit. Son 250.000 y son 129.000 módulos, es decir, los bolsones, que van a recibir los chicos ahora. Así que hay una imagen después de la escuela del barrio Belgrano. En el barrio Cooperación Sur no dan el bolsón a los chicos que van a la copa de leche, nos dice Patricia. Seguramente se irá acomodando todo, ¿no? Y de inmobiliario Vicentín tengo algo también. ¿A dónde vamos, Edgardo? ¿Tenemos WhatsApp? Gracias. 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 Gracias.